Yo abrí mi galería a los 18 años, mis padres, los dos son libaneses. Entonces me considero una mezcla de libanés, dominicano y mayamense, porque por supuesto que empecé a venir a Miami hace 25 años casi, abrí la galería hace 25 años casi. ¿Qué te hizo venir a Miami la primera vez? Mira, es muy interesante, es una historia un poco difícil, porque yo tuve una niña que se enfermó, mi primera hija, y necesitaba darle un tratamiento especial, y por eso me mudé a Miami, porque yo en Santo Domingo era el director de la galería, tenía muy buenos ingresos, excelentes ingresos, vivía muy muy bien, como todo el mundo sabe que llegué acá muy bien, no fue que llegué, como se dice, con una mano alante y una atrás, todo lo contrario. Pero yo vi en Miami que en Miami había la oportunidad de crecer mucho, de que Miami era la capital de Latinoamérica, y de que no había galerías importantes en Miami, y que yo creo que podría haber una galería que empezara a mostrar las cosas que debería mostrarse en Miami, y es todo lo que he hecho, o sea, viajo por todo el mundo todo el año, entre bienales, subastas y exposiciones individuales de museos y estudiando arte. Ha sido un trabajo que es prácticamente un hobby, porque de verdad nunca me canso. Además lo haces muy contento, ¿no? No, no, sí, o sea, tampoco es un trabajo fácil, la gente cree que abrir una galería es un trabajo fácil, es bastante estresante tener una galería importante, no lo niego, o sea, el trabajo de la galería no, el día a día no es tan fácil, pero el trabajo en sí es incomparable con ningún otro trabajo, o sea, no cambia mi trabajo por ningún otro, porque creo que lo hago muy bien. Ya desde hace como cuatro o cinco años no se puede separar el nombre de Miami al de Art Basel. Tú, tan conocedor del arte, a través de esta obra de Botero y de todos los artistas que representas, danos una evaluación de lo que ha sido para Miami al Art Basel. Ha sido extraordinario, pero tan extraordinario ha sido Art Basel para Miami como Miami para Art Basel. O sea, la importancia de Miami no es porque está Basel, es todo lo contrario. Basel es importante porque está en Miami, y eso la gente tiene que entenderlo. A nosotros no se nos está haciendo ningún favor. Ellos no están en New York, o en Chicago, o en Los Ángeles, porque Miami es donde deberían estar, y se ha probado porque ha sido extremadamente exitoso. Pero algo muy interesante tiene que la gente saber también, no porque está en Art Basel es bueno. Hay muchas cosas que no son tan buenas como otras. O sea, Art Basel puede ser un filtro de muchas cosas, y además hay otras galerías y otros eventos y otras instituciones en Miami que no están durante Art Basel, que son importantes, y que la gente tiene que entender que no solamente durante Art Basel es el momento para ver arte, o para disfrutar del arte que está en los museos o en las galerías. Definitivamente ha sido una cooperación de los galeristas de la ciudad de Miami y de Art Basel que ha ayudado grandemente a la ciudad. Eso sí, una mano ha lavado la otra. Ha sido extremadamente bueno para la ciudad, extremadamente bueno para el turismo, porque llega un turismo de muy alta calidad. Y es un turismo que está descubriendo Miami también. Dos preguntas para terminar, querido Gary. Para la persona que vive en Miami, ¿no? El hombre de la calle, el estudiante, la ama de casa, el profesional. ¿Qué encuentran cuando puedan venir acá a tu galería? Bueno, es una galería bastante extensa, que puedo decirte, la galería más grande del mundo. Tiene 55.000 pies cuadrados, unos 10 salones de exhibiciones y unas 1.000 obras en inventario. Lo que encuentran es lo que no se encuentra en ninguna parte del mundo, casi garantizado. Hay una variedad ecléctica de arte que es con una sola intención. Yo compro o traigo a la galería solo lo que podría poner en mi casa. O sea, ese es mi primer punto de partida. Es tu filtro. Es el filtro, exacto. O sea, todo lo que ves acá iría fácilmente en mi casa. Yo no compro nada que no me guste. ¿Qué encuentran? Encuentran una variedad increíble de maestros latinoamericanos, europeos y hasta asiáticos a veces, en algunas ocasiones. Desde Lam, Mata, Tamayo, Torres García, Lichtenstein, Frank Stella, Matisse, Picasso, o sea, Kippenberger, Albert Ollen. La variedad de la galería es la forma de que yo soy. De que cuando yo viajo por el mundo veo algo que me gusta y creo que vale la pena traerlo a la galería, lo compro y lo traigo. Y ha sido muy exitoso porque no es una galería que está fijadamente en arte contemporáneo o solamente en arte realista o solamente en arte impresionista, sino que hay de todo lo que a mí me gusta. Para terminar, ¿cuál es el futuro? ¿Qué puede esperar Miami de Gary Nader y de su galería en los meses por venir? Mira, yo nunca pienso mucho en el futuro. Yo hago las cosas muy apasionadamente. Un día se me ocurre hacer una exposición de miniaturas de grande maestro y la hago. Una exposición de Botero, una exposición de Lam. Es lo que a mí me apasiona en el momento. Yo no planeo a muy largo tiempo. Nunca. O sea que seguro que van a seguir encontrando cosas muy buenas. Eso sí se lo garantizo. ¿Estás preparando ahora un viaje? Cuéntanos de este viaje. No, es un viaje a ver, voy por, a ver al maestro Botero en Pietrasanta, como todos los años, donde hace sus esculturas. A escoger unas 15, 20 esculturas, como todos los años. Voy un viaje al Líbano con unos amigos, a ver familia allí. Y quizás a Dubai, a Abu Dhabi, donde estoy tratando de hacer unos proyectos bastante interesantes, como un museo. Estoy tratando de establecer un museo allí. Estoy tratando de hacer un parque de esculturas y colocar esculturas monumentales en las ciudades. También estoy tratando de establecer un vínculo entre Miami, más específicamente con artistas latinoamericanos. Mostrar mi colección de más de 200 obras allí, de los contemporáneos dominicanos y Botero. Y traer de allí los artistas más importantes del Medio Oriente y de Irak, de Irán, de Egipto, el Líbano, Libia, los Emiratos Árabes, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, o sea, de toda la región, incluyendo Irán, por supuesto, que son artistas muy interesantes. Lo que están tratando de hacer es una asociación entre las dos ciudades, perdón, las dos, el Middle East y Miami, con un énfasis allí en arte latinoamericano. Estoy preparando una exposición de arte mundial con unas 200 obras, de una colección muy, muy importante que ya dejaré saber, que se va a llevar al Medio Oriente. ¿Le falta todavía algo a Gary Nader por realizar, por conquistar? Por supuesto, ahora es que falta, ahora es que falta. Esto es un aprendizaje lo que yo tengo, todo constantemente. Tengo que seguir aprendiendo, y mientras más vaya aprendiendo, mejor cosas puede ir haciendo. Lo importante es que la gente venga a las galerías, no solamente a esta, que visiten las galerías, que comparen, que vayan a los museos, que lleven a los niños a los museos, porque es muy gratificante que los niños empiecen a involucrarse en el arte. Es lo más importante, es una de las cosas, por eso llevé las esculturas a Fairchild. Fue más por los niños que para nada, porque yo sé que la interacción entre los niños y el arte es muy importante. Y es lo que quiero que hagan acá también, que traten en este espacio como un museo, porque parece un museo, y tiene obra de museo. Entonces, lo importante es que la gente de Miami también respalde sus instituciones culturales. Bueno, será el cubrimiento de Beethoven Universal cuando hemos venido a conversar con Gary Nader, galerista, representante, y como dije al principio, un excepcional embajador de lo que es Miami ante el mundo. Gracias, Gary. Gracias a ustedes. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Y seguimos adelante con esta presentación de Beethoven Universal. Como de costumbre, en nuestros programas incluimos lo que ha sido la serie de conciertos presentados por la Florida International University, la Escuela de Música, con nuestro agradecimiento permanente a la doctora.